¡Qué tal! ¡Gunotes! Soy Rebukarazuyo y hoy les traigo la ficha técnica de Mikagereo, el camaleón de Blue Lock. Como ya sabéis, los miembros del canal pueden sugerir dos jugadores, de entre los cuales vosotros votaréis al siguiente ganador. Esta vez el escogido fue Mikagereo, y para la siguiente ficha técnica tendréis que votar entre Tabito Karasu y Otoya Eita. Así que ya sabéis, comentad hashtag Karasu o hashtag Otoya con tal de votar al que queráis que gane. Y, en caso de que queráis proponer jugadores, recordad que podréis hacerlo uniéndoos a los miembros del canal y esperando a que se ponga un nuevo post en la sección de comunidad. A partir de un dólar con 99 al mes podréis hacerlo. Aclarado esto, vayamos con el análisis. Mikagereo es un personaje muy interesante de investigar, pues, al tener en teoría unas estadísticas sumamente equilibradas, quiero ver si mi sistema de puntuación le coloca por encima de talentos como Nagi, al recompensar más el ser un jugador completo. Dicho esto, la primera estadística a tener en cuenta es el físico. Si bien Reo puede parecer promedio en este apartado, hay que tener en cuenta dos cosas. La primera es que el Mikagereo que estamos analizando ahora es el de la liga neo-egoísta, por lo cual su estancia en el Mineshine City ha mejorado enormemente sus capacidades físicas. Y la segunda es que, tal y como ya se ha dicho multitud de veces, de nada sirve contar con buenas armas si no posees un físico a la altura capaz de sacarles provecho. Y, sin embargo, el Rikachon mostró ser capaz de replicar otras armas al 99% de efectividad sin mucho esfuerzo, lo cual demuestra que su físico está equilibradamente potenciado y es realmente versátil. No obstante, el hecho de que sea incapaz de cargar contra jugadores como Barou, Raichi o Kunigami, demuestra que su nota tampoco puede ser perfecta, por lo que de momento lo dejaremos con un 4 sobre 5, misma nota que obtuvo Nagi en su respectiva ficha. Y lo cual tiene sentido teniendo en cuenta que Reo tuvo que dar todo de sí para imitar las jugadas de su novio. Pasando entonces con la técnica, apartado en el cual valoramos el control del esférico, la precisión de los balones y otros aspectos ajenos al físico, la verdad es que es muy difícil dar una nota. Por una parte, el talento imitador de Reo me hace pensar que en este apartado es imbatible, pues hasta ahora copió con éxito todo lo que se propuso. Además, por sí mismo puse un manejo del balón excepcional y siempre sirvió como ancla para todos sus equipos. Por otro lado, también es cierto que, si no ha probado imitar jugadas como el tiro de 5 voleas falsas, es porque probablemente no podría aunque lo intentase, pues eso requiere de un talento que incluso lleva más allá de los límites a un genio como Nagi. Teniendo esto en cuenta, es que lo puntuaré con una nota de 5 sobre 5, pues si bien puse una técnica perfecta para cualquier jugada normal, todavía no está a la altura de poder realizar hazañas dignas de genios, quedando por detrás del 6 sobre 5 que obtuvo Shishiro. Yendo a continuación con la visión de juego, hay que tener en cuenta que esta es, sin duda, una de las mayores fortalezas del personaje. Para empezar, su ojo táctico fue alabado incluso por Isaki, quien también lo consideró como el arma más peligrosa del camaleón durante la segunda selección. A esto, hay que añadirle también la capacidad de Reo para manipular a jugadores random y saber siempre lo que desean sus compañeros. Con Nagi ya vimos que prácticamente le podía leer la mente. Y eso, más allá de demostrar el estrecho lazo entre ambos, es también un resultado lógico, teniendo en cuenta que, para imitar con tal perfección las jugadas de los demás, es obvio que primero debe entender también cómo piensan y qué desean lograr. Y, por supuesto, tampoco podemos olvidar que Reo es usuario de MetaVision, y que es capaz de idear estrategias o analizar la de sus rivales, al punto de que incluso logró empatar con Isagi, pues ambos fueron capaces de destruir la jugada maestra del otro. Teniendo en cuenta que, en términos de visión, Yoichi ya es capaz de competir contra los mejores jugadores del mundo, y que Mikage está en su mismo nivel, es que le puntuaré con la nota máxima, 6 sobre 5. Procediendo entonces con la capacidad de tiro, este sería quizás uno de los puntos más flojos de nuestro amigo camaleón, pues... Si bien es cierto que ha llegado a imitar incluso tiros de alto nivel como los de Rin, también es verdad que estos siempre suelen ser detenidos, pues no dejan de ser copias un tanto inferiores. Con una precisión bastante buena, pero con una potencia promedio y ningún otro aspecto a destacar, los tiros de Reo estarían por encima de la media de los jugadores random, pero por debajo de la calidad de delanteros de primera como Rin o Ryusei. Es a raíz de esto que Mikage obtendrá una puntuación de 3 sobre 5. A continuación vendría la capacidad de regatear, y, para mi sorpresa, resulta que Reo posee una nota mayor a la que podría haber esperado inicialmente. Si bien es cierto que al inicio de la historia apenas le vimos regatear, durante su partido con el Manchain City, vimos tanto el cómo humilló a Kurona como el hecho de que incluso vencía a Yukimiya en cuestión de regates, siendo que este último se había autoproclamado como el mejor en 1 vs 1 de todo Japón. No obstante, hay que destacar un pequeño matiz, y es que Reo en ese momento se encontraba en estado de fluir, mientras que Yukimiya no. Aún así también demostró ser capaz de imitar los regates de Sai, e irse el solo de 4 jugadores sin dificultad alguna, por lo que creo que no es exagerado puntuarlo con un 4 sobre 5, estando tan solo por debajo de jugadores con unos regates perfectos como Noel Noah, o de genios del dribleo como Bachira. Yendo a continuación con la velocidad, este es un apartado en el que nunca hemos visto destacar a Reo, y, de hecho, es la estadística que el autor puntuó como ligeramente más baja cuando mostró los nuevos stats del Camaleón. Así y todo, también es cierto que hemos visto a Mikage ser capaz de cruzar todo el campo a alta velocidad varias veces, alcanzando a jugadores rápidos como Yukimiya, o avanzando con el balón mientras dejaba atrás a Isagi, por lo que veo correcto darle un 3 sobre 5, siendo esta la que estoy dando a los jugadores con una velocidad por encima del promedio, pero sin destacar tampoco. Aclarado esto, es que pasaríamos al apartado en donde Reo más destaca, el de las armas. Ni falta hace decir que el Camaleone es una burrada de habilidad, la cual está tremendamente rota, y que por ella es que el autor tuvo que nerfear al personaje, haciendo que renuncie a ser delantero, pues de lo contrario arrasaría con Isagi y compañía. O sea, si bien es cierto que las copias de Reo son tan solo efectivas al 99% en comparación a las originales, esto igualmente sigue siendo muchísimo, y prácticamente estamos hablando de poder usar, en una misma jugada, las skills de Esae, Rin y Nagi sin limitación alguna más allá de ese 1%. Las únicas armas que Reo no puede imitar son aquellas que requieren de un físico o capacidad que no posee, como la carga física de Barou, o los instintos de Ryusei. Más allá de eso, puede hacerse con todo. Aparte de eso, hay que tener en cuenta que Reo posee también otras armas como la metavisión, un físico pronunciado, y toda clase de armas secundarias que ha copiado, como el tiro con rotación de Yukimiya, y los pases largos de Bachira, entre otros. Esto, en resumidas cuentas, significa que Reo posee armas para defender, atacar, regatear, pasar, e incluso analizar, volviéndolo útil en todas las situaciones, y dejándole sin puntos débiles. Por lo que, con tal de ganarle en un enfrentamiento directo, es prácticamente un requisito, el poseer un arma con 100% de efectividad. En cuanto a su nota final, me la he estado evatiendo mucho, pues, si bien es cierto que posee todas estas cualidades, no domina como tal un arma al 100%. Inicialmente había pensado en ponerle 6 sobre 5, por lo roto que está el camaleón, pero es cierto que jugadores como Noel Noah, también poseen habilidades equilibradas, y estas sí que con un 100% de efectividad. Por otro lado, también es cierto que Reo puede compensar bastante bien esto, copiando multitud y multitud de talentos, y que su imitación de Nagi demostró que prácticamente puede realizar las mismas jugadas que el genio en su fluir, por lo que vería injusto ponerle solo un 5. Finalmente, y teniendo en cuenta que solo estamos valorando sus armas y no su talento como tal, es que premiaré a mi Kagerreo con un total de 6 sobre 5. Pues, si fuese Noel Noah o Itoshi Rin, quien contase con estas armas, no dudaríamos en hacer lo mismo. Con esto explicado, es que entonces procederíamos con el ego, elemento el cual sin duda puede dar mucho que discutir en el caso de Reo. Por una parte, estoy seguro de que muchos le puntuarían más bien bajo, pues el hecho de que renunciase a ser el mejor delantero por sí solo, con tal de ayudar a Nagi a serlo él, es sin duda lo que, parece ser, una gran falta de gocentrismo. No obstante, más adelante en la historia se nos vuelve a hacer énfasis en algo, y es que el auténtico sueño de Reo es ganar la copa del mundo, no el de ser el mejor delantero. Por no hablar de que Isaki nos explica que hay distintos tipos de ego, incluyendo el de aquellos que buscan, de forma genuina, asistir a otros. A lo que quiero llegar con todo esto, es que realmente mi Kagerreo sí que es un egoísta en todo el sentido de la palabra, pues él posee una ambición clara, y no duda en imponérsela a los demás. Simplemente, es que ahora ya no choca directamente con las ambiciones de Isaki y otros delanteros. A su vez, también quiero tener en cuenta que el autor reconoció que, oficialmente, Reo Mikage es el único personaje con un egoísmo mayor al de Isaki Yoichi, el protagonista. Y, de hecho, bien pensado no es extraño, pues, Reo siempre ha sido alguien que solo ha pensado en su sueño, y ha utilizado a los demás para alcanzarlo, como hizo con Nagi, y con decenas de chavales más. Aún así, también es verdad que no podemos negar la existencia de una ligera dependencia entre Reo y Nagi, por lo que por ahora puntuaré al camaleón con un 5 sobre 5, pues de todas formas es cierto que se la sabe apañar por sí solo, pero tampoco quiero ponerle un 6 todavía, pues es cierto que esa debilidad le hace un tanto previsible en sus jugadas. Finalmente, entraríamos en el apartado del Extra, en donde tenemos en cuenta alguna capacidad destacable del personaje que no se haya podido evaluar correctamente en los apartados anteriores. En el caso de Mikaguerreo sería su capacidad todoterreno, la cual fue lavada por Chris Prime, y la cual se resume en que Reo puede desempeñar un papel perfecto en cualquier posición y con cualquier función. Esto no solo se resume en su arma de camaleón, sino que también tiene en cuenta su físico equilibrado, su buena visión de juego, y sus stats bastante buenos en pases, velocidad, regates y demás. Como defensa, posee un físico lo suficientemente bueno como para utilizar skills incluso de Nioh, a su vez que también copió las armas de un experto como Aiku, lo cual significa que, más allá de simplemente poder ser defensa, puede cumplir con roles específicos como hacer marcas personales y despejar balones altos. Por otro lado, su visión extremadamente amplia y su gran capacidad táctica le permiten ver también las tácticas de ataque de los rivales y actuar como un guía para los demás defensas. Mientras tanto, como centrocampista podemos destacar esa misma visión táctica, esta vez enfocada tanto en atacar como en defender, a su vez que también debemos destacar sus regates, su velocidad y sus pases, además de su capacidad para retener el esférico. En esta posición puede servir como una perfecta ancla para el equipo, pero también como creador de juego, recuperador de balones e incluso media punta. Y finalmente, con el Machine City también demostró lo efectivo que podía ser su nuevo estilo de camaleón enfocado en el ataque, contando con un buen posicionamiento fruto de su excelente visión, una capacidad de tiro mejorable, pero de todas formas peligrosa, unos regates evolucionados y un control del balón ideal, pudiendo servir tanto de falso 9 como de segundo delantero. Debido a esta enorme versatilidad, la cual difícilmente se puede ver en el fútbol real, es que Mikage se llevaría otros 6 sobre 5, pues si algo hemos aprendido de ver jugar a Snafi, es que lo único que da más miedo que el mejor de los delanteros, es el mejor de los jugadores polivalentes, y Reo llevó la palabra multiusos a un nuevo nivel. Dicho esto, el recuento global de todas sus estadísticas, sería de 42 sobre un total de 45, aunque como ya sabéis a veces hay estadísticas que puntuamos con un 6, y por lo tanto el total sería virtualmente mayor. Aún así esta es la cifra más grande que hemos tenido hasta ahora, superando a Seishiro Nagi, y demostrando que tal y como nos enseñó Snafi, un jugador completo siempre será mejor en términos generales, incluso si en una posición o rol en específico, es inferior a otro especializado en esa misma área. Explicado de forma más simple, Nagi es en teoría mejor delantero, pero como jugador en general Reo es más útil, ya que es mucho más polivalente. Por otro lado, tan solo me quedaría recordaros que deis like si os ha gustado el vídeo, y que os unáis a los miembros del canal, en caso de que queráis decidir los siguientes jugadores en recibir una ficha. También estaría encantado si os suscribís al canal, y me dejáis en comentarios vuestra propia ficha técnica de Reo, con los puntuajes que consideréis mejor, pues este vídeo fue tan solo mi opinión personal. Y por supuesto, también podéis seguirme en Twitch, plataforma en la cual hago 4 directos por semana, viendo anime, jugando videojuegos y completando visual novels, además de charlar con vosotros. Tendréis el link en la descripción, junto al de mi TikTok, Discord y demás redes sociales. Bye.